El próximo sábado 7 de agosto se cristaliza para la región Cuyo un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que está orientado a la formación de comunicadores populares y referentes de organizaciones sociales territoriales de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. La propuesta se denomina Diplomado en Fortalecimiento Organizacional y Comunicación Popular y viene articulándose con las universidades nacionales de Cuyo, con la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de San Luis y también con el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. La propuesta que se va a desarrollar entre los meses de agosto y diciembre consta de cinco módulos que van a ser un recorrido por diferentes aspectos vinculados a las perspectivas comunicacionales, a las producciones de medios comunitarios, al pensamiento nacional y latinoamericano y a la producción de discursos contrahegemónicos. Es una propuesta que viene muy bien para las organizaciones sociales en tanto que una de sus principales fortalezas que es la presencia en las calles se ha visto interrumpida durante la pandemia del COVID-19 y con estas herramientas se vislumbran otras alternativas de manifestación y de expresión de sus demandas. Así que bueno, estamos muy contentos desde quienes estamos con la tarea de coordinar este nuevo diplomado que se ofrece para Cuyo y con la expectativa de que salga tal como lo hemos planeado.